que tal compas les saluda juan tomás el día de hoy les traigo la canción ash cuñao y del grupo camari espero que este tutorial les llegue a ser de muchísima ayuda y si es así deja tu like tu comentario y denme a compartirlo para ayudar a más personas empecemos bueno qué tal amigos a continuación les mostraré la siguiente canción bueno las melodías de esta canción son las siguientes comenzamos acá más lentito mire comenzamos aquí y comenzamos acá otra vez ahí viene el estudio que es más lentito bueno esto va al principio pero dice al revés la chica comienza bueno esas son las métodas melodías de esta canción bueno miren a continuación vamos con los acordes comenzamos en sol vamos ahí sol ahí cambiamos de re otra vez pa 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 re pa 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 otra vez sol y nos vamos así de ahí nos vamos así miren comenzamos en si lento a re a la 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 Otra vez. Nos damos otra vez a sol. Bueno, aquí viene la parte del canto, que es exactamente los mismos acordes que en la melodía. Es decir, si, re, la, puente y si. Vamos de ahí, le voy a estar hariendo. Pa, se repite. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. CC por Antarctica Films Argentina